Boeing 747, comúnmente apodado Jumbo, es un avión comercial transcontinental de fuselaje ancho fabricado por Boeing. Es conocido por su gran tamaño, fue el mayor avión de pasajeros durante más de tres décadas, y está entre los aviones más famosos del mundo. Realizó su primer vuelo comercial en 1970, y fue el primer avión con fuselaje ancho. Tiene cuatro motores Turbofan JT-9D, y fueron estrenados con ese avión, y ha sido usado posteriormente por otros aviones de fuselaje ancho, como el Douglas DC-10. Su cabina de dos pisos le ha dado mucho reconocimiento en el sector del transporte aéreo. Con una distribución típica de tres clases de pasajeros, transporta a 416 personas, mientras que una disposición de dos clases puede albergar un máximo de 524 pasajeros. El 747-8, la versión más reciente en servicio, vuela a velocidades subsónicas de unos 913 kilómetros por hora, y ofrece un alcance de vuelo intercontinental de 15.000 kilómetros. Se pronosticó que el 747 se quedaría obsoleto cuando se hubieran vendido las primeras 400 unidades, pero el modelo ha superado todas las expectativas, y pasadas esas críticas, la producción alcanzó las mil unidades en 1993. En diciembre de 2017 se habían construido 1.542 aviones, con otras 12 unidades de la variante 8F en espera de ser entregadas. La versión más reciente de este modelo, el 747-8, entró en servicio el 12 de octubre de 2011 para la versión de carga, y el 1 de junio de 2012 para la de pasajeros. El 747 es uno de los aviones más reconocibles por el público. A la aeronave se le llamó la reina de los cielos. Ha sido usada por millones de personas para realizar vuelos internacionales. Además, fue el primer avión civil de fuselaje ancho, el más grande, el más pesado, y el pionero en la utilización de motores turbofan de alta relación de derivación, menos contaminantes y ruidosos que los turborreactores convencionales. Antecedentes. En 1963, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos comenzó a estudiar una serie de proyectos para una gran aeronave estratégica de transporte. Como el Lockheed C-141 se encontraba en desarrollo, los militares pensaron que hacía falta una aeronave mucho más grande y de mayor capacidad, capaz de llevar una carga superior que la que podían transportar otros aviones existentes. Estos estudios derivaron en el encargo del diseño del CX-X, avión de carga experimental, sin número, con una capacidad de carga de 80 toneladas, una velocidad de 800 kilómetros por hora, un alcance sin repostaje de 9.260 kilómetros, y una carga útil de 52 toneladas. La unidad de carga debía tener 5,18 metros de ancho, y 4,11 metros de alto, con 30,5 metros de largo, con accesos que incluyeran portones en la parte frontal y la trasera del fuselaje. Algunos de los primeros diseños incluían 6 motores. Sin embargo, ninguno superaba al C-141 en suficientes aspectos como para que valiera la pena desarrollarlos. Se elaboró una nueva lista de requisitos para un sistema de logística pesada y se convocó un concurso oficial el 27 de abril de 1964. Esta nueva lista de requisitos contemplaba solo 4 motores. El diseño también requería del diseño de nuevos motores, un incremento de potencia significativo y menor gasto de combustible. El 18 de mayo de 1964 se recibieron propuestas de aviones de Boeing, Douglas, General Dynamics, Lockheed y Martin Marietta, mientras que las propuestas de motores provenían de General Electric, Curtis Wright y Pratt y Whitney. Tras una selección, a Boeing, Douglas y Lockheed se les adjudicaron contratos para que realizasen estudios sobre el cuerpo del avión, y a General Electric y Pratt y Whitney se les adjudicó la motorización. Las tres propuestas de los fabricantes de aviones compartían un gran número de características, pero una en particular se hizo icónica en el 747. Como el avión necesitaba ser cargado desde el frente, una puerta debía colocarse donde usualmente se encontraba la cabina. Todas las compañías resolvieron este problema poniendo la cabina sobre el área de carga. Douglas diseñó un pequeño habitáculo justo delante que se encontraba por encima del larguero de las alas, Lockheed diseñó una especie de columna vertebral que recorría toda la longitud del avión y que era atravesada por el larguero de las alas. Mientras que Boeing combinó ambas soluciones, creando un espacio alargado que empezaba en el morro del avión y que finalizaba en el lugar del encastre de las alas. En 1965 el diseño de Lockheed y la motorización de General Electric fueron seleccionados para el nuevo Lockheed C5 Galaxy. La puerta del morro y la cabina elevada se aplicarían al diseño del 747. Propuesta como transporte de pasajeros. El 747 fue concebido en los años 60, cuando los viajes iban en aumento. Esta década se considera la edad dorada de la aviación. Esta nueva era del transporte comercial en jet fue posible gracias a la enorme popularidad del Boeing 707 y del Douglas DC-8, que revolucionaron el viaje de largas distancias. Tras perder el contrato de los militares, Boeing fue presionada por Juan Tripe, el presidente de Panam, para que construyera un avión de pasajeros que duplicara la capacidad del Boeing 707. Durante este período, la congestión aeroportuaria, empeorada por el ascendente número de pasajeros que debían ser transportados en aviones relativamente pequeños. Se convirtió en un problema que Tripe pensaba que podría resolver con un avión mucho más grande. En 1965, Joe Satter fue transferido del equipo de desarrollo del Boeing 737 a los estudios del nuevo avión de pasajeros, cuyo número ya se había asignado. 747. Satter comenzó un estudio de diseño con Panam y otras aerolíneas para comprender mejor los requerimientos de los clientes. Por ese entonces se pensaba que de poder realizarse el transporte de pasajeros supersónico, un avión como el 747 sería fácilmente superado o se convertiría en una pieza obsoleta. Boeing respondió a esto diseñando el 747 de tal forma que se pudiera adaptar fácilmente para servir como avión de carga en el caso de que disminuyera su uso como avión de pasajeros. Como carguero, la necesidad clara era la de poder transportar contenedores que usaran las metodologías del embarque marítimo, que fueron introducidos una década atrás y que se convertían claramente en la nueva solución al transporte de carga. Los contenedores estándar eran de 2,4 x 2,4 metros por delante y de una longitud que variaba entre 6 y 12 metros. Esto implicaba la posibilidad de introducir dos contenedores a lo ancho y a lo alto con dos o tres de ellos hacia el fondo si se tenían en cuenta los requerimientos del proyecto del avión del ejército. En abril de 1966, Panam encargó 25,747 a 100, por un valor de 525 millones de dólares estadounidenses. Progresos de diseño. Al final, el diseño de a la alta del CX-HLS no se usó para el Boeing 747, ya que este diseño sería suplantado por las nuevas tecnologías de la compañía. El diseño original incluía un fuselaje de dos pisos del mismo tamaño, con filas de 8 asientos y dos pasillos en la cabina de abajo, y filas de 7 asientos y dos pasillos en la cabina de arriba. Sin embargo, preocupados por trazar rutas de evacuación efectivas, y no limitar las capacidades de carga, abandonaron esta idea a comienzos de 1966 en favor de un fuselaje más ancho. La cabina de mando estaba, por lo tanto, situada en un reducto del pasillo superior de manera que una compuerta frontal de carga que se instalara pudiera incluir el cono de la nariz. Esta característica de diseño produjo esta joroba distintiva del 747. En los primeros modelos no estaba claro qué hacer con el pequeño espacio detrás de la cabina, ya que al suprimir el pasillo superior esta joroba subsistió como parte del fuselaje aerodinámico sin contener asientos. Una de las tecnologías principales establecidas para el gran 747 fueron los motores turbofan de alto flujo. La tecnología de los motores se hizo para duplicar la potencia de los primeros turbojets consumiendo un tercio menos de combustible. General Electric era pionera en el concepto pero estaba comisionada para producir las plantas motrices del C5 Galaxy, y entró en el mercado tiempo después. Pratt y Whitney, sin embargo, trabajaba en el mismo concepto y, a finales de 1966, Boeing, Panam y Pratt y Whitney acordaron el desarrollo de un nuevo motor, denominado JT9D para el 747. El proyecto fue diseñado con una nueva metodología denominada análisis del árbol de fallos, que permitía calcular los efectos de un fallo en una parte sencilla, y determinar su impacto en otros sistemas. Para dirigir enfoques de seguridad y fiabilidad, el diseño del 747 incluyó redundancia estructural, sistemas hidráulicos de respaldo, cuadruplicar el tren de aterrizaje principal, y duplicar los controles de superficies. Adicionalmente, algunos de los más avanzados dispositivos de alta elevación fueron añadidos en el nuevo diseño para que pudiera operar en los aeropuertos existentes. Estos incluían slats en el borde de ataque de las alas que la recorrían completamente, y un complejo sistema de flaps de tres capas en el borde anterior de las mismas. Este montaje bajo el ala permite a los flaps capturar más flujo de aire bajo ellos, por lo cual incrementa el efecto suelo. Este sucede cuando el volumen de aire bajo el avión a bajas altitudes le permite flotar con mayor facilidad, y casi siempre es proporcional al área de las alas de un avión. Boeing acordó entregar el primer 747 a Panamá a finales de 1969. La fecha de entrega dejaba solamente 28 meses, dos terceras partes del tiempo normal. El horario estaba tan apretado que las personas que trabajaban para el proyecto fueron apodadas Los Increíbles. Desarrollar el avión fue un reto técnico y financiero tan arduo, que en la administración del mismo dijeron que tuvieron que apostar la compañía cuando lo iniciaron. Planta de producción. Debido a que Boeing no tenía una planta lo suficientemente grande para ensamblar este avión, tuvo que construir una. La compañía consideró posibles ubicaciones en más de 50 ciudades, y finalmente se inclinó por hacer una nueva planta a unos 48 kilómetros al norte de la ciudad de Seattle. Compraron un área de 316 hectáreas en junio de 1966. El presidente de Boeing, William Allen llamó a Malcolm Stamper, por entonces a la cabeza de la división de turbinas de la compañía, para que inspeccionara la construcción de la fábrica, y empezara la construcción del 747. Para nivelar el suelo, se tuvieron que mover más de 3,1 millones de metros cúbicos de tierra. Se disponía de tan poco tiempo que el modelo de comprobaciones a escala real del 747 fue construido antes que el techo de la fábrica que iba sobre él. La planta es el edificio con el mayor volumen interno jamás construido hasta ahora. Desarrollo y etapa de prueba. Antes de que el primer 747 fuera ensamblado, comenzaron las pruebas de muchos componentes y sistemas. Una prueba importante tenía que ver con la evacuación de 560 voluntarios dentro del fuselaje del modelo de pruebas usando las escotillas de escape de emergencia del avión. La primera evacuación a escala real tomó dos minutos y medio, excediendo los 90 segundos que determinaba la Administración Federal de Aviación, y muchos voluntarios resultaron heridos. Evacuaciones de prueba posteriores lograron el tiempo estimado de los 90 segundos pero causaban muchos perjudicados. La parte más complicada era la evacuación de la División Superior. Los pasajeros voluntarios, en vez de usar la resbaladera convencional, escapaban usando arneses enganchados a una cuerda. Boeing construyó un dispositivo de entrenamiento inusual conocido como mantis religiosa que consistía en un modelo de cabina montado en el techo de un camión que albergaba andamios y otras estructuras. Mientras el primer 747 se seguía construyendo, el dispositivo permitía a los pilotos la práctica de maniobras de rodaje desde la altura real a la que iría montada la cabina del avión, que por entonces era bastante inusual. El 30 de septiembre de 1968, el primer 747 salió del edificio de ensamblaje. Durante los meses siguientes, se realizaron los preparativos para el primer vuelo, que tuvo lugar el 9 de febrero de 1969, con los pilotos de pruebas Jack Badell, y Brian Wigle en los controles, y con Jess Vajic como ingeniero de vuelo. A pesar de algunos pormenores con uno de los flaps, el vuelo comprobó que el 747 se maniobraba estupendamente. El avión resultó ser sumamente inmune al balanceo del holandés, un fenómeno en el que ocurren dos movimientos alternativos simultáneamente, por ejemplo al mover el morro a un lado al mismo tiempo que el avión a la vea en dirección opuesta, y al cual eran muy vulnerables los primeros jets de alas grandes. Luego de varias etapas del programa de vuelos de prueba, las pruebas de vibración de superficies mostraron que las alas oscilaban bajo ciertas condiciones. El inconveniente se resolvió parcialmente reduciendo la rigidez de algunos componentes del ala. Sin embargo, una vibración severa de alta velocidad fue resuelta usando contrapesos de uranio empobrecido como lastre en el exterior de las barquillas de los motores en los primeros 747. Aunque esta medida era relativamente común, causaba preocupaciones cuando uno de estos aviones se estrellaba, como en el caso del vuelo 358 en 1991, y el vuelo 1862 en 1992. El programa de vuelos de prueba estuvo obstaculizado por problemas con los motores del avión. Las dificultades incluían pérdidas en los motores causadas por movimientos rápidos en las palancas de control y distorsión de las cubiertas de las turbinas después de un corto periodo de servicio. Los problemas retrasaron la entrega de los 747 por varios meses y dejaron varados a cerca de 20 aviones en la planta mientras esperaban su instalación. El programa sufrió un grave retraso cuando uno de los cinco aviones de prueba sufrió serios daños durante un intento de aterrizaje en un aeropuerto municipal. El avión de prueba se encontraba durante su prueba de vuelo con equipo renovado y cabina recién instalada cuando el piloto Ralph Coquely se salió de la corta pista y rompió el tren de aterrizaje. Sin embargo estas dificultades no detuvieron a Boeing para llevar uno de sus aviones de prueba al 28 AVO a espectáculo aéreo de París a mediados de 1969, donde fue mostrado por primera vez al público general. El 747 obtuvo su certificado de aeronavegabilidad en diciembre de 1969, quedando listo para su entrada en servicio. El alto coste de desarrollo del 747 y de la planta llevaron a que Boeing se endeudara con un consorcio bancario. Durante los meses previos a la entrega del primer avión, la compañía tuvo que solicitar repetidamente fondos adicionales para completar el proyecto. De haber sido rechazados, la empresa no habría sobrevivido. Finalmente, la inversión tuvo éxito y Boeing se puso al frente de un monopolio de producción de grandes aviones de pasajeros durante muchos años. Entrada en servicio. El 15 de enero de 1970, la primera dama de los Estados Unidos bautizó el primer 747 de Panam en presencia del presidente de Panam. En vez de champán, el avión fue rociado con agua roja, azul y blanca. El 747 entró en servicio el 22 de enero de 1970, en una ruta de Panam desde Nueva York hasta Londres. El vuelo fue planeado para la noche del 21 de enero, pero un recalentamiento de los motores hizo que el avión destinado para esta labor no pudiera usarse. Encontraron un sustituto que hizo el histórico vuelo con más de seis horas de retraso el día siguiente. El 747 tuvo una entrada en servicio bastante cómoda, en contraposición a las preocupaciones de quienes opinaban que muchos aeropuertos no iban a poder acomodar un avión tan grande. Se presentaron algunos problemas técnicos, pero eran relativamente pequeños y pudieron resolverse fácilmente. Después de la introducción del avión con Panam, otras aerolíneas que habían comprado el 747 comenzaron a usarlo con el fin de mantenerse competitivas. Boeing estimó que la mitad de las primeras ventas de 747 fueron aerolíneas que requerían el largo alcance del avión en vez de su mayor carga útil. Como el 747 tenía como potencial el menor costo operativo por asiento solamente si era llenado en su totalidad, los costos por asiento se incrementaban rápidamente si la ocupación bajaba. Esto se debía que el consumo de combustible de un 747 moderadamente cargado, que tuviera el 70% de sus asientos ocupados, usaba más del 95% del combustible requerido por un 747 completamente fletado. Los vuelos internacionales que evitaban los aeropuertos tradicionales y aterrizaban en ciudades más pequeñas se volvieron más comunes durante los años 80, dando más cuota de mercado al 747 como avión de pasajeros. Sin embargo, muchas aerolíneas de carga siguieron usando el 747 en rutas sobre el Pacífico. En Japón, se configuraron rutas nacionales de 747 para desplazar a la máxima cantidad de pasajeros. El 747 rápidamente alcanzó un estatus de icono, apareciendo en varias películas como Aeropuerto, Avión Presidencial, y Decisión Crítica. Retiro. Luego de casi 50 años el avión ha empezado a ser retirado de los servicios comerciales, y solo se fabrican nuevas unidades para casos muy específicos. Adiós al Boeing 747 Superjumbo. Despedida. Gracias por ver este video, y si te gustó, por favor dale un me gusta. Si te interesan otros videos de grandes ideas y proyectos, solo debes suscribirte dándole a la campanilla para mantenerte informado. También recuerda que tus comentarios son leídos y agradecidos. Hasta la próxima gran idea.